RIM es una empresa sevillana especializada en ascensores imposibles, desde uno de los más pequeños de España hasta aquellos que están dando libertad a muchas personas mayores encerradas en sus casas por problemas de movilidad. A partir de 2019 será obligatorio que los edificios de más de una planta tengan ascensor, lo que facilitará la vida de 1,7 millones de personas mayores que viven solas. Este que están viendo es uno de los ascensores más pequeños de España. Este ascensor mide 48 centímetros de fondo y otros 64 centímetros de ancho. Sus responsables, una empresa sevillana especializada en ascensores imposibles. Fue un proyecto bastante ambicioso por el tema de que la escalera está protegida arquitectónicamente. La escalera y todo este bello edificio regionalista del arquitecto Juan Talavera y Heredia, que está en Sevilla y data de 1925. Fue un fabricante especial y a unas medidas especialísimas para poner un ascensor por una persona. Pero esta es solo una anécdota frente a la historia de Miguela y de cientos de personas como ella, sin poder entrar ni salir de sus casas. Encerra con un pajarito. La única solución que había era que se fuera a casa de mi madre. Si en algún momento decidían poner el ascensor en su edificio, podría volver a su casa. Y pudo, tras año y medio, después de superar un ictus cerebral que la dejó sin poder caminar. Ahora, con ayuda y un ascensor, todo es muy diferente. Hay una nueva normativa que obliga para que el año 2019 todos los bloques con más de dos plantas accesibles tengan obligación de tener instalado el ascensor. Más de 1,7 millones de hogares en nuestro país están habitados por una persona mayor sola. Muchos no tienen ascensor. Una situación con fecha legal de caducidad para que todos puedan sentirse libres como Miguela.